Para culminar un año muy movido en lo que fue el básquet adaptado y como ya no hay más fechas, decidimos invitar a algunos equipos de afuera como para poder terminar y compartir un lindo momento y como es terminar este 2018 que fue muy bueno. Hay dos equipos de Córdoba que ya llegaron ayer a la noche, hoy a la mañana, son Unión Eléctrica y Altagracia, un equipo de Santiago del Estero que es Tagliavini y parte de la selección femenina de básquet adaptado, más la escuela municipal que son los que van a animar este torneo. Se van a jugar todos contra todos, van a tener un cierre el día sábado donde va a ser la entrega de premios, va a haber un equipo ganador y obviamente que siempre nosotros invitamos y queremos que participen para que vean realmente lo que es el básquet adaptado, así que qué mejor opción o qué mejor forma de cerrar este año con estos maravillosos equipos que ya tienen una trayectoria muy grande en lo que es el básquet adaptado y nosotros, como siempre, tratar de rescatarlo mejor y seguir aprendiendo para que el deporte siga creciendo.